El pueblo de Trinidad abrió los brazos al visitante. Este 26 de julio, jornada de conmemoración de la rebeldía nacional, el miembro del Buro Político y primer ministro cubano Manuel Marrero Cruz recorrió sitios de interés económico y social en el sureño municipio espirituano. Esta villa fundacional de 508 años tiene como sustento principal el turismo de ciudad y de naturaleza, por lo que sus habitantes palpan transformaciones con miras al graduar levantamiento de este sector tras dos años de recesión obligatoria por causa de la pandemia. Varias viviendas de la calle Independencia cobijaron al mandatario mientras corroboró las transformaciones en más de un centenar de ellas, conservadoras de la arquitectura colonial. La reanimación emprendida entre la Oficina del Conservador de la Ciudad de Trinidad y el Valle de los Ingenios y la organización no gubernamental Arquitectos sin Fronteras de la Junta de Andalucía comprende otras dos etapas que retocan plazas, parques y barrios de la periferia considerados vulnerables. Lo bueno aquí es que hay un enfoque en las casas, que la gente con mucha satisfacción lo decía ya no me mojo, me cambiaron el techo, pero que también todo lo social y todo el resto del entorno vaya mejorando. Acompañado por la miembro del Comité Central del Partido y su primera secretaria en San Espíritus, Debbie Pérez Martín y la gobernadora Teresita Romero Rodríguez, Marrero Cruz se preocupó por las urgencias de la población, como la tan anhelada rehabilitación hidráulica, inversión millonaria que se ha aplazado en el tiempo por limitaciones de recursos. No obstante, la voluntad de avanzar se hizo patente en obras de impacto social, como la reapertura del Teatro La Caridad, luego de 20 años cerrado, y la calidad de las acciones constructivas en el Hospital General Doctor Tomás Carrera y su servicio pediátrico. En ambos, el primer ministro cubano exhortó a trabajar con suma exquisitez en la construcción de nuevas áreas de servicios, como la sala de hemodiálisis y la planta de oxígeno. El representante gubernamental visitó además el Ocio Club, el Hotel La Ronda y una fábrica de helado de nuevo tipo.